...2,4 euros en España, 6,7,9 euros en Francia, en Italia y en Inglaterra. Es un desafío, se multiplica por 3 o 4 el gasto de compra de los turistas chinos en España. Uno, una de las metas donde van los chinos son los establecimientos para el retail. En ese sentido, esos establecimientos se están haciendo, cada vez, parte, marca de España. Esto nos va a hablar Laura, experta en finanzas y en comunicación, y seguramente nos va a salir a mirar de vuestros trabajos que haces en la Rosacea de Arroca. Muchísimas gracias. Nos vamos a utilizar estos 10 minutos. Muchísimas gracias. Mientras colocamos un vídeo que os pondrá un poco en situación de qué ofrece Barrio Retail al visitante, a nuestro invitado chino y a los dos invitados del mundo, Barrio Retail hace 20 años que creó, fue casi fundador de este concepto de un turismo de compras global. Hace 20 años que también entendimos que el turismo comenzaba en el país de origen, comenzaba en China. Debíamos estar allí presentes. No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? No os preocupéis. Entendimos que teníamos que estar desde el comienzo del viaje, y el comienzo del viaje es cuando un turista chino empieza a planear a dónde quiere ir. Gracias a Dios, el destino España, Madrid y Barcelona en particular también, es un destino muy querido por el turista chino. Nosotros lo entendimos desde ese primer momento y trabajamos desde el inicio con, y aquí puedo decir que todas las personas que están sentadas en esta mesa somos partners. Trabajamos juntos para identificar a ese turista chino y comenzar a hacerles disfrutar de esa experiencia. Cada punto de su viaje intentamos que sea sorprendente. Desde la elección del viaje, la elección del destino, la elección de su experiencia, el traerle al village cuando llega a la ciudad, el saber exactamente el área de retail de nuestra compañía, sabe exactamente qué marcas premium y de lujo nuestro visitante chino viene a buscar. Y te agradezco muchísimo, Luciano, que hayas hecho hincapié en el tema de lo que nosotros llamamos los local heroes. También tenemos marcas españolas que el visitante chino busca. ¿Por qué? Porque viene a conocer España. En ese sentido, el área de retail es experta en esto, pero no solamente en lo que va de dejar al producto, elegir el producto, elegir la marca, estar preparados en esos momentos en que el visitante chino llega a España, y si bien tenemos picos, sabemos que el visitante chino cada vez más, no solamente viene en Golden Week o en Chinese New Year, viene a lo largo del año, sobre todo en el viajero premium, el viajero que busca el lujo. En ese sentido, pues estamos siempre muy preparados con el producto y con las marcas, pero lo que nos diferencia, en lo que estuvimos trabajando hace muchos años, es en lo que nosotros llamamos hospitality, nuestro valor añadido, lo que nos permita sorprender al viajero. Por eso, desde tener la Ecole Hotelier de Nozán, o en este caso Carlos, también trabaja con nosotros para entrenar, que cada una de las personas que tienen algún contacto con nuestro visitante, entienda su cultura, sepan qué busca, le atiendan en su idioma, pero además conociendo muy bien su ADN, qué es lo que busca, qué es lo que interesa, cómo ayudar a que esa experiencia de compra sea cada vez mejor. En ese sentido, también tenemos cursos para nuestro staff de cada tienda, dirigidos por Ecole Hotelier de Nozán, que vosotros sabéis que es una de las pioneras, si no la primera en calidad, en cuanto a atención y calidad de servicio. da cursos a nuestros vendedores de cada marca. También nos ayuda muchas veces la empresa de Carlos, que prepara a cada uno de nuestros office managers y store managers, para que sepamos cómo hacerlo. Entrenar perfectamente el centro de atención al cliente, que en nuestro caso también es una oficina de turismo. Una oficina de turismo. Sabemos de turismo de España, fomentamos el destino. El destino, por supuesto, la Roca Village o las Rosas Village, pero también el destino Madrid y el destino Barcelona. Somos, de alguna manera, nos entendemos como un destino turístico y como motores de uno de la economía española. O sea, el 9% del Producto Bruto Interno Español viene del turismo. O sea, nosotros tenemos que profundizar en eso y dar un servicio más allá, más allá de el tener un espacio de compras. La seguridad, la autenticidad, el disfrutar. El 33% del gasto del turista y del visitante chino se dedica a compras. ¿Sí? A clothing, muchísimo. A accesorios, muchísimo. Tenemos que darle al menos ese 33% de placer a nuestro visitante. Con lo cual, intentamos que su visita sea memorable. ¿Por qué? Porque entendemos que un turista sorprendido, que ha disfrutado, que le han atendido entendiendo su cultura, ofreciéndole lo que necesita, tanto a nivel de marcas y productos, como a nivel de sorprenderle con el heritage del país. Con un shopping express, autobús de lujo que le lleva y le trae a la ciudad sin ningún problema. Con la posibilidad de tax refund. Y a eso, pues, Luciano está también con nosotros. Con la posibilidad de tener un asesor que le indique qué comprar, cómo comprar, cómo buscar, cómo encontrar lo que está buscando. O sea, todo este tipo de servicios adicionales hacen que esta sea una experiencia memorable. Y esto, para nosotros, es muy importante. ¿Por qué? Porque queremos seguir siendo un destino para el visitante chino. Un destino turístico para el visitante chino. Y eso implica que salga de allí diciendo, esto no lo encuentro en ningún lugar. Esto lo llevo como algo que no olvidaré. Y si no lo olvida, lo que nos interesa mucho, y nos interesa mucho también el llegar a los jóvenes. Como bien decías, Luis, el llegar a los jóvenes. Y eso quiere decir también que la gente sea capaz de compartir en medios digitales, que es donde llegamos a los jóvenes, esa experiencia memorable. Nosotros necesitamos que el visitante llegue, se asombre, vuelva y hable de nosotros. Que es lo más importante. Muchas gracias. Y además hay una cosa que me gusta mucho a los chinos, es su sentido de humor. Mucho más que otros países, tal vez. Nos faltaría un componente para tener éxito en China, que es precisamente la comunicación. Ahora ya tenemos a Carlos, perteneciendo a la E-Generation, o a los Millenials. Entonces suponemos y esperamos que Carlos nos comenta ahora, cómo justamente penetramos en China, y a lo mejor también a este sector emergente, que son los jóvenes viajeros chinos. Carlos, todo tuyo. Hola a todos, muchísimas gracias a Innova, muchas gracias a UnionPay por la invitación. También un placer estar con todos vosotros. Yo creo que se han visto que eran muy interesantes y muy importantes en relación con el turismo chino, y se ha hablado también de la importancia de que trabajemos juntos todos. Yo creo que UnionPay, por lo que se ha demostrado ya, y por los que conocemos un poquito cómo trabaja el turismo china, es un partner fundamental para cualquiera que quiera hacer al contrato con el turismo chino. Por lo tanto, Luis García, sí seguro que estará a disposición de todo el mundo, hay cosas como sinergias que puedan ayudar a favorecer ese turismo chino. Por otro lado, Luciano Ochoa, como presidente del grupo de Innova Tax Free, está haciendo un trabajo muy, muy importante también con los local heroes, como hablaba por ahí nuestra compañía, y además con el resto de marcas que también son de las perreigas de los chinos, y es muy importante vender las cosas que ellos estén buscando también. Por otro lado, el trabajo de Value Retail, que yo creo que lleva más de 10 años en relación con el turismo chino, y que es un auténtico referente, sobre todo por un tema fundamental, y es ese que estaba diciendo de empezar desde el origen. Y es que intentar captar a los chinos cuando están aquí en España es probablemente un poquito tarde, y es mejor que entendamos de qué forma podemos llegar a los chinos cuando están en China, y poco a poco poder explicarles qué es lo que tenemos en España que ofrecerles. El turismo de compras es una parte fundamental, y es muy bueno que lo promocionemos, y probablemente la razón por la que vienen tiene mucho más que ver con la cultura y con todo lo que tenemos que ofrecer como destino turístico, pero ya cuando vienen aquí, gracias a toda la estructura que se ha montado, en parte por todos los clientes que tenemos hoy aquí, va a ayudar mucho a generar ese aumento de gasto. Y bueno, por otro lado también hablaríamos de la parte de Tur España, que está liderando el trabajo de promoción de España en China, y que además, a pesar de las dificultades que existen con todas las cuestiones de los visados biométricos, que todos sabemos que no es una decisión de nadie que quiera decidir bajar el turismo chino, o el turismo de cualquier otra parte, es una cuestión que es inevitable, pero se está haciendo un trabajo muy bueno, yo sé que desde la oficina central, que es donde está Antonio ahora mismo, para minimizar los efectos, y gracias también al aumento de los vuelos directos, y además vamos a conseguir seguro muy buenos resultados. El señor Zhang Zhiyun, que es el director de la oficina nacional de turismo de China en España, no solamente está haciendo muy buen trabajo para promocionar China y la imagen de China, está haciendo un trabajo fundamental para colaborar con empresas e instituciones españolas, para que entre todos podamos ayudar a aumentar el turismo también, que viene desde China hacia España. Está ahora mismo en el pabellón 4, el stand de China, y están trabajando con CXS, que es la mayor agencia de turoperación de China. Si alguien está interesado en turismo chino, probablemente le convenga hablar con el señor Zhang, y le convenga hablar con la agencia de viajes. No quiero extenderme mucho, pero sí que creo que es importante plantear la importancia de la colaboración entre todos. Todos los que estamos aquí, toda España, en las empresas y instituciones, si no trabajamos juntos por promocionar la imagen de España en China, si no trabajamos juntos por entender de qué forma podemos adaptarnos a este mercado, y cómo podemos comercializar la oferta turística, es imposible que hagamos nada. Porque si yo solo, en una red social, tengo cinco seguidores, y lucho contra otro que la otra tiene de otros seis seguidores, es imposible que hagamos nada. Pero si todos nos juntamos y ponemos dinero y pasión, si ponemos tiempo, si ponemos recursos, todos juntos podemos conseguir que España multiplique por dos y por tres, y lleguemos a niveles muy buenos de turistas chinos. Para hablar de la parte de comunicación, sí que creo que es importante separar dos aspectos. Por un lado, las redes sociales, toda la parte de e-commerce y las redes sociales, y por otro, la parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son, de alguna forma, yo creo que es la prioridad para todo el turismo español. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en las redes sociales, hasta que no generamos una gran masa de seguidores, es imposible que podamos conseguir un gran impacto. A través de los medios de comunicación, si trabajamos en colaboración con CCTV, con Jansu TV, con la agencia Sinhua, con el diario del pueblo, si trabajamos en colaboración con ellos, de una sola vez que podamos aparecer en ese medio, vamos a llegar a 100 millones de personas. Las redes sociales son importantes. Hay que estar y hay que tener canales propios, luego en media, para que tú puedas comunicar lo que quieras, siempre y cuando lo quieras. Pero, si no trabajas con los medios de comunicación, es muy difícil que vayas a conseguir un gran impacto. Y por tanto, ahí es donde quería hacer un poco de hincapié en que todos estamos con la idea de las redes sociales chinas y de WeChat y demás, y nosotros trabajamos en ello, y sabemos muy bien cómo funcionar. Son importantes, sí, pero como olvidemos los medios de comunicación, vamos a tener un impacto muy, muy limitado. Ahora, las redes sociales. Es un sitio en el que también tenemos que estar trabajando y donde creo que si todos trabajamos juntos vamos a llegar muchísimo más lejos. Las redes sociales más importantes de China son WeChat, supongo que los conocéis todos los que estáis aquí. Aparte está Weibo, que es como el Twitter chino. Por otro lado, tenemos también el buscador chino más importante, que es la Edu, donde yo recomiendo que hagamos mucho trabajo de content marketing para poder estar presentes. En vez de trabajar tanto en la publicidad, en, digamos, el Google chino, vamos a trabajar mejor en hacer marketing de contenidos, creando blogs, creando contenidos en medios de comunicación, haciendo ponencias, haciendo todo tipo de actividades, tanto en España como en China, relacionadas con ese tema y con nuestra empresa, para conseguir presencia en Google, para que nos entendamos. Si hacemos un evento y hay un periodista que saca algo sobre ello, al buscar sobre el evento vamos a aparecer, y al buscar sobre la marca vamos a aparecer. Bueno, pues tenemos que hacer eso en Baidu, que es el buscador chino. Porque además la publicidad en China tiene una característica muy importante y es que es carísima. Y cada vez que hacemos inversión en publicidad china perdemos el dinero. Porque no sabemos cuáles son los mejores medios, porque no elegimos el medio que tiene el segmento con el que estamos intentando trabajar, y porque además es muy, muy, muy cara. Entonces no llegamos al nivel que hace falta. Para que podamos llegar al canal, por ejemplo, Jacksutv, en un programa de máxima audiencia, 100 millones de personas que lo ven. Realmente tienes que dejar tantísimo dinero en ese programa nada más que ya te has quedado sin presupuesto para todo el resto del año. Por lo tanto es mucho mejor que utilicemos menos dinero, analicemos muy bien cuál es la estrategia, veamos qué es el producto que tenemos dentro de España, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra institución, qué es lo que tenemos que más les va a interesar. Vamos a comunicarlo a través de todos los canales que podamos, digitales, no digitales, a través de todos los eventos que podamos hacer. Y por último, tenemos que colaborar, como mencionaba antes, con las agencias de viajes, con las OTAs, por ejemplo, con los Seafree, con Chinark, o también con los turoperadores chinos. Muchas veces intentamos vender directamente el producto porque tenemos la idea que sería fantástico poder tener una reunión con una agencia de viajes y que mañana tuviéramos 300 millones de chinos en nuestra empresa. Pero no podemos hacerlo así. Para que una OTA o para que una agencia de viajes quiera vendernos, tiene que saber que su público quiere comprar ese viaje. Y por lo tanto necesitamos imagen de nuestra empresa o de nuestras marcas o de nuestros destinos en China para que los chinos quieran comprar esos viajes, para que las agencias quieran vender esos viajes y después tenemos que trabajar mucho humor que también chen y femenic para adaptar la oferta de forma que disfruten más de ese viaje. No sé si me estoy pasando de tiempo, podría seguir hablando un rato, pero en todo caso si tenéis cualquier duda o queréis comentar alguna cosa a través de todos los ponentes de hoy o a través de nosotros os ayudaremos en todo lo que podamos. Muchísimas gracias a todos y gracias de nuevo a los invitados. Aplausos. Aplausos.